Alfredo Lacunza de la Cruz, director general de la promotora y administradora de playas en Guerrero, indicó que hasta el momento no hay un alertamiento para mar de fondo o fuerte oleaje. Sin embargo, no se baja la guardia ante este fenómeno que cada año afecta las costas del Estado en estos meses. Estamos en el tiempo que es muy común. Recordemos que ya desde hace varios años el mar de fondo es muy recurrente. Ya no es cada tres, cuatro meses como hace años era. Ahora ya lo tenemos prácticamente cada mes. Entonces, pues apenas hace unos días tuvimos mar de fondo. En esta ocasión no hay ningún comunicado oficial. Inclusive podemos ver que la bahía se encuentra muy tranquila. Sin embargo, nosotros, por experiencia, los guardaviras, todo el tiempo están monitoreando el oleaje. En el tema de la basura que dejó Otis en la zona de arena, es mínimo el vidrio que se puede encontrar y el escombro. Casi ha sido retirado en su totalidad. Sin embargo, en el espejo de agua es donde aún se está trabajando. Falta todavía la limpieza del fondo marino, que pues bueno, estaremos haciéndolo y lo estamos haciendo continuamente. Finalmente señaló que hay un gran esfuerzo por parte de los prestadores de servicios turísticos de playa en zona diamante para dejar todo al 100% para la celebración del abierto mexicano de tenis. De acuerdo con el director general de la promotor y administradora de playas, el monitoreo es constante, sobre todo para ver el comportamiento del oleaje en toda la franja de playa del estado. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. ¡Gracias!